muy buena gente venido a un nuevo vídeo a un nuevo unboxing una empresa llamada gift from friend in china me ha enviado este producto que estáis viendo vale aunque a simplistas se sabe lo que es pero voy a contar un poquito sobre esta empresa vale esta empresa se dedica a el comercio mundial y a diversos productos tienen zapatos de todas las marcas tienen muchos otros artículos otros productos más vale de todas formas lo vaya a tener todo en descripción como siempre os digo tenéis la página web redes sociales información de contacto y demás vale así que nada gente dicho todo esto os voy a enseñar el producto bueno gente pues voy a enseñar el producto vale la verdad que es una calidad increíble a lo vaya a ver mira qué guapa de zapatos se llaman nike air max pulse vale mirad qué auténtica locura de zapatos se van a mirar estos detalles y demás vale la verdad que es una auténtica locura tiene pinta de que tienen que ser súper cómodo y luego el interior y demás vale por la zona interior también mira qué guapa la gente tiene hasta hasta amortiguación vale no me sale el nombre la verdad que está muy guapo gente para mí es uno de los zapatos que más me gusta es uno de los nuevos modelos de este año la verdad mira los cordones qué guapa super guapo gente vamos a sacar este por aquí vale este por aquí vale para que veáis el otro vale es una auténtica locura gente a mí la verdad que estos zapatos están muy muy guapo están muy guapo vale vaya a tener todo en descripción como ya os dije antes como ya os dije antes vais a tenerlo todo por descripción vale así que nada decirme qué os parece estos zapatos para mí son una auténtica locura ya sabe que yo siempre traigo de lo mejor al canal para que vosotros podáis comprar la mejor calidad que podáis o lo que sea vale así que nada dejarle mucho apoyo a esta empresa que se lo merecen de verdad gente ya sabéis la calidad que tienen estos productos ya sabéis la calidad que tienen estos productos y lo estáis viendo vosotros yo creo que se aprecia bastante en cámara la calidad que tiene estos zapatos así que nada gente dicho todo esto muchísimas gracias a gift from friend in china y dejarle mucho apoyo lo vais de todo en descripción y todo vale gente apoyarlo nos vemos en otro vídeo adiós